El doctor Kedhar Torraskar no ha podido dormir mucho en los últimos meses. Su mente giraba constantemente en torno a los jóvenes pacientes con COVID-19 que luchaban por su vida en la sala de la UCI que supervisa en el hospital Wokkart en la ciudad occidental india de Mumbai. La reciente oleada de coronavirus en la India afectó a los jóvenes a una escala que su equipo de médicos de cuidados intensivos no había visto antes, dijo Torraskar. A veces no teníamos cama y literalmente algunos de nuestros familiares tampoco consiguieron una cama en la UCI. Eran tiempos muy duros y trabajábamos entre 12 y 14 horas seguidas lo que suponía una gran carga física y mental. Al mismo tiempo tenías la incertidumbre de si estos pacientes jóvenes o si los pacientes en el ventilador lo lograrán al día siguiente y solía tener noches de insomnio por eso. En marzo, los casos de COVID-19 comenzaron a aumentar, superando los 400.000 nuevos casos diarios en mayo. El impacto fue inmediato. Los hospitales se vieron desbordados por los pacientes que luchaban por respirar. La demanda de oxígeno superó a la oferta. La infraestructura sanitaria del país se colapsó. Ahora los nuevos casos están disminuyendo, pero más de 700 médicos perdieron la vida en la última oleada, según informó la semana pasada la Asociación Médica de la India. Hay un miedo constante a que uno mismo pueda estar, puede verse afectado de nuevo. Así que ese es el temor constante en el fondo de la mente, que al fin y al cabo somos seres humanos y también podemos sucumbir a este virus. Pero el deber precede a esa llamada y por eso seguimos trabajando. Con más de 29 millones de casos confirmados y más de 370.000 muertos, India es el segundo país más afectado después de Estados Unidos. Y eso es el primer signo de problemas. Ana María García, Associated Press.